Con las cámaras de permitido de Estación Artev nos llegamos hasta las oficinas de Movistar para hacer una nueva pausa activa dentro del horario laboral. Y ahora vamos a conversar con ellos, con Ariel y con Marisa. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días, Nico. ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy contento. Y una nueva pausa activa por la mañana. Muy lindo activar por la mañana, en un día viernes, para entrar al fin de semana mucho más descansado, después de toda una jornada. Hoy los que están participando, bueno, son los empleados de la empresa Movistar, que le pusieron toda la onda. Sí, totalmente, Nico. Es lo que siempre te comentamos, que a cada empresa que vamos es impresionante la buena onda, buena predisposición que le ponen cada uno de los empleados en su puesto de trabajo. Y lo novedoso de hoy es que trabajamos de sentados, para demostrar que no es necesario hacer gran movilización adentro de la empresa, para poder activarse, moverse, relajarse. Y a ver, contanos, ¿cuáles son los beneficios físicos de estos 15 minutitos de actividad en las empresas? Estamos trabajando tanto en lo que es oficinas, donde se ven muchas lesiones, por ejemplo, del túnel carpeano, muchas contracturas en la muñeca, en la visión. Y nosotros les traemos y les enseñamos ejercicios muy sencillos, y también en lo que es la manipulación manual de cargas, en otras empresas donde el trabajador está muy afectado la zona lumbar. Bueno, Mari, le contemos a la gente, si se quieren comunicar con Activate, ¿cómo pueden hacerlo? A través de los teléfonos, 153-011-839, al mail, empresaactivate.gmail.com, o en otro Facebook, que siempre subimos fotos, recomendaciones. Activate llegó con su pausa activa a Movistar, y vos te vas a quedar a ver todas las imágenes a quien permitió estacionar TV quinta temporada. Seguimos aquí en las oficinas de Movistar, y ahora es el turno de conversar con él, con Lucas Zarife, del área de marketing. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Muy bien, bueno, y ahora quiero que nos cuentes cómo pasaron esta pausa activa dentro del horario laboral. La verdad que está muy bueno, los profes, la verdad que muy buena onda. Está bastante buena la actividad, te saca un poco del estrés diario, de todas las tareas. 15 minutos de buena música, de pasarla bien, para, bueno, seguir la jornada con todas las pilas. Exactamente. Además, después, al final, la parte de relajación te deja totalmente renovado. Y esto también va a ser importante para la gente, porque, bueno, ustedes después van a volver a sus actividades, bueno, con otra energía para tratarlos mejor todavía. Volvemos con más pila y más energía, y seguimos trabajando de mejor forma, digamos. Bueno, gracias a vos y gracias a todo el equipo de Movistar. Gracias, Bonico. ¡Gracias a vos y gracias!